Senador, si nos permite, tenemos aquí el micrófono para las preguntas, para que todos los reporteros puedan preguntar y usted les pueda dar respuesta. En primera instancia, le cedemos el uso de la palabra a Claudia Flores Barreto, de N+. Senador Jones, muy buenas tardes. Oiga, con el debido respeto, por supuesto, usted acaba de decir que al pueblo de México no le interesa el debate entre usted y Marco Cortés. Lo que sí le interesa es la definición de su voto. Yo quiero preguntarle primero, ¿tuvo oportunidad de leer el dictamen y qué le pareció? El sentido del voto lo daría a conocer. Si yo estoy en la sesión de la tarde, lo daría a conocer yo o lo daría a conocer Miguel. Leí el dictamen, soy abogado, he sido en varias ocasiones legislador de la República y me gusta debatir con elementos, con bases, no con suposiciones, no con posturas extremas de traidor si votas en favor o votas en contra. Esto está totalmente ajeno a mi ser y es totalmente ajeno al ser democrático también. He leído el dictamen y esta tarde daré mi posicionamiento. ¿El voto popular le parece...? No solamente el dictamen, leí las referencias históricas de reformas similares, referencias históricas que las hay diversas en la historia de México. Leí referencias de otros países del mundo. Junto con Miguel en estos días estudiamos el dictamen a fondo y tenemos una opinión ya formada y se dará a conocer esta tarde durante la sesión en la que se debate el dictamen. Yo quiero señalar algo. Se equivocó rotundamente Marco Cortés, rotundamente. Él prejuzgó. Nunca se le dijo en qué sentido vaya a votar Miguel ni vaya a votar yo en caso de que esté. Simplemente se le dijo que estaríamos aquí. Se le dijo también que Miguel tenía un problema de salud y que no se podía presentar esta mañana. Y lo que encontramos hoy fueron agresiones en los medios, amenazas de expulsión, señalamientos de cobardía, señalamientos de traición en lugar de esperar a conocer el sentido del voto. Yo llegué con la mejor disposición. No me senté en el lugar que correspondía, el que le correspondía a Miguel, porque esta mañana Marco amenazó con expulsarnos del grupo parlamentario y quise evitar un problema. Me senté en el lugar donde me dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política como me pude haber sentado donde están los compañeros de MSO del PRI. Volviendo al dictamen, ¿le gustó lo que usted leyó? Quiero saber solamente si le parece positivo o un avance que se elija a jueces magistrados. Este es sobre el dictamen, sobre los magistrados, jueces y ministros que deban ser elegidos por voto popular. ¿Eso le parece un avance? ¿Le parece adecuado? Si me haya gustado, no, simplemente lo estudié, lo analicé y tenemos ya conclusiones, pero se harán valer, se expondrán en el pleno del Senado de las Políticas. ¿Le parece adecuado la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros? No, porque eso es parte del dictamen. Yo preferiría esperar a la sesión de esta tarde. Muchas gracias. Senador, si también nos los permite, le pregunta al columnista Francisco Garfias. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pancho, ¿cómo estás? Bien. Te quería preguntar, porque dicen del sentido de tu voto. Tu hijo aquí dijo que iba a votar en contra de la reforma. Lo dijo frente a la prensa. Esa es una. Y la otra, tú sabes que se ha corrido mucho la versión de que hay órdenes de aprehensión o que hay persecución política en contra de la familia Yunes. ¿Es correcto o no? Lo primero, Pancho, es que a mí no me parece correcta la democracia de grupo, la democracia de rebaño, el llevar a un grupo parlamentario frente a los medios y decirle, oye, vas a votar en pro o en contra, di que vas a votar en contra, sin siquiera conocer el dictamen, sin siquiera haber analizado el dictamen. Creo que lo correcto, lo que debía haber hecho Marco Cortés, era convocar al grupo parlamentario del PAN a analizar el dictamen. A escuchar las distintas opiniones, a tratar de enriquecerlo y después de eso, llevarlos a que fijaran una postura pública. Yo en eso no estoy de acuerdo y creo que se equivocó rotundamente Marco Alhacer. Segundo, persecución judicial. Esta historia ya me la conozco desde hace muchos años realmente. He sido opositor durante muchos, muchos años y he vivido circunstancias de persecución en el número de veces. Efectivamente, se dictó un orden de aprehensión contra Miguel por un delito que no es delito, haber presentado un documento que acreditaba que vive en el puerto de Veracruz, eso es lo que hay. Miguel se defendió jurídicamente, tiene un amparo, se suspendió la ejecución del orden de aprehensión, trataron de evitar que llegara al Senado, fue al Tribunal Electoral, ganó en el Tribunal Electoral y el 20 de agosto se presentó en el Senado a obtener su credencial y el día 29 a la sesión constitutiva del Senado de la República. Miguel no ha huido de nadie. Miguel ha dado la cara en todo caso, no hay ninguna persecución y si lo hubiera, la enfrentaríamos como siempre lo hemos hecho. Fernando no tiene también... Fernando sí, Fernando tiene una orden de aprehensión también. Son dos órdenes de aprehensión por una tontería, diciendo que lo obligó a un señor a ir a una marcha, delito electoral, ese es literal, y la otra por haber dado un permiso para construir una torre, permiso que ya se acreditó que no lo dio él, sino el cabildo anterior. Eso es lo que tiene Fernando. Sandra Aguilar, de Informativo AE. Senador, preguntarle, ¿en qué momento se da la ruptura con el Partido de Acción Nacional? ¿En qué momento la comunicación con la coordinadora, con los demás legisladores, se da para Miguel Ángel, para su hijo? No, es que no ha habido ruptura con el Partido de Acción Nacional. Hoy fuimos objeto de una serie de groserías de parte de Marco Cortés, de agresiones, de agravios que no merecemos, porque nunca hemos planteado una ruptura. Nosotros somos militantes del PAN desde hace 20 años y hemos contribuido al crecimiento del PAN en Veracruz. Miguel tuvo como candidato a gobernar un millón cuatrocientos mil votos, la votación más importante para el PAN en la historia de Veracruz. En la elección anterior, un millón de votos. Eso es lo que hemos hecho por el PAN. Nadie nos ha regalado nada. Ruptura no. Marco Cortés nos quiere expulsar del PAN, nos quiere expulsar del grupo parlamentario, porque a él le conviene hacerlo así. Yo lo que creo es que Marco, en lugar de hacer esto, debiera voltear a la calle, ver que no tiene en este momento ningún apoyo popular, él como dirigente del PAN, tratar de que haya un proceso de transición correcto en el PAN y tratar sobre todo de recuperar la confianza de los mexicanos en el Partido de Acción Nacional. La derrota de la elección anterior es una derrota histórica atribuible a Marco. ¿Y qué fue lo que hizo Marco? Aprovechar su circunstancia de presidente nacional del PAN para ponerse en el primer lugar de la lista plenominal, poner a su secretaria, poner a su hermano como plenominal, poner a sus incondicionales. Eso es debido al trabajo de quienes participamos como candidatos de mayoría. No ha habido ruptura, ni la habrá de parte nuestra. Nosotros seguiremos siendo panistas, porque en la esencia del PAN está la libertad. No podemos de ninguna manera permitir que nos quieran sujetar. Re planteo, ¿en qué momento se corta la comunicación con la coordinadora de la fracción del Partido de Acción Nacional y todos los legisladores? ¿En qué momento ya no hubo comunicación? Es que hubo comunicación, es una mentira. Yo hablé dos o tres veces con Ricardo Anaya, pregúntenle a Ricardo Anaya. Miguel habló con Ricardo Anaya también, habló con la coordinadora. Lo que no podemos permitir de ninguna manera, y lo hablo también a nombre de Miguel, es que nos quieran imponer criterios y nos quieran poner una camisa de fuerza para votar en un sentido o en el otro. Eso es linchamiento, eso no puede ser, eso no es democrático, eso es totalmente antidemocrático. Y vuelvo a repetir, es la democracia del rebaño, la democracia de tú votas por esto o te expulso, tú votas por esto o te saco el grupo parlamentario. No, eso no puede ser. Ok, finalmente. Ya leyó el documento, ya tiene conocimiento de esta minuta, de esta reforma que están haciendo. Solamente preguntarle si o no está de acuerdo con este decreto, con esta reforma. Es a fondo, no es a fondo, le falta sí o no. Espérese un ratito, en la tarde platiquemos. Gracias. Maxi Peláez de Azteca Noticias. Eso le corresponde a Miguel. Si Miguel puede venir, eso lo hará él. Gracias. Hola. Gracias. 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 Gracias.